El aprendizaje de una lengua como español abrirá su mundo. Español en Penn State es importantísimo. Aprender un idioma es un requisito básico en Penn State. El profesor Thomas Houston dijo que hay muchas razones para estudiar español en esta universidad. Yo creo que hay dos muy importantes. Una razón es que simplemente aprendiendo otro idioma, una persona puede reflexionar en su propio idioma. O sea, solamente si comparas el inglés con el español, vas a entender mejor cómo funciona el inglés. Así que yo creo que es importante para todos que estudien otro idioma. Y por eso en el pasado mucha gente estudió el latín. Aunque no se hablaba el latín, aprendiendo el latín ellos tenían un mejor conocimiento de la historia del inglés, de la estructura de muchas palabras, de la derivación de muchas palabras. En cuanto al español en particular, es muy importante porque es un idioma muy común en Estados Unidos. Hoy en día hay más de 45 millones de personas. El conocimiento de una segunda lengua es una gran ventaja en negocios y en la vida social. Es un conocimiento muy práctico. Entonces el español es muy útil en muchos campos, inclusive en los negocios, los servicios sociales, las comunicaciones en muchos campos. Además es muy divertido y por eso lo estudié yo, porque me gusta. Para Houston, entender el español es apreciar la cultura. Y que si no entiendes el idioma, la verdad es que no puedes entender la cultura. Las palabras que existen, que se usan en un idioma, conllevan las ideas de la cultura. Por ejemplo, cuando hablamos de dinner time en Estados Unidos, hablamos de un periodo de tiempo normalmente desde las cinco y media hasta las seis y media. Pero si dice cena en español, es otra cosa. Es refleja una cultura muy diferente. Y bueno, hay miles de otros ejemplos muy similares. Que un idioma en un idioma tiene raíces en la cultura que es muy difícil explicar. Y que una sola palabra puede capturar todo un concepto cultural. Hay muchos estudiantes que estudian el español en Penn State. Creo que es importante estudiar español y otras lenguas. Porque cuando se aprende la lengua, no solo aprende la lengua, pero también aprende de la cultura de otros países alrededor del mundo. Y creo que es importante. Slocum, que es en su tercer año aquí, tenía una experiencia excelente en el programa de español. Ha tenido una experiencia muy buena con el español aquí porque tenía la oportunidad de encontrar muchas personas en mis clases y profesores buenas. Y también tengo la oportunidad de viajar a España este verano y estoy muy, muy emocionado por eso. En mi opinión, es muy importante estudiar el español en Penn State porque la lengua es muy prevalente en los Estados Unidos y en el mundo. La lengua va a ayudarme con mi trabajo en las comunicaciones y en el periodismo específicamente. También me gusta estudiar el español porque las clases son muy divertidas y me gusta aprender sobre las culturas diferentes. También hay mucha gente diferente en el mundo y pienso que es muy importante entender estas diferencias. Yo tenía un tiempo divertísimo aprendiendo español aquí en Penn State. Creo que español es muy importante saber y mi conocimiento va a ser muy útil en mi trabajo periodismo. Voy a usar español para ser conectado a muchas más personas. Voy a usar español para ser conectado a muchas personas.